Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de la personalización que estamos viendo en algunas redes profesionales como LinkedIn. El fenómeno pasó completamente al revés en Facebook hace algunos años, que siendo una red personal se empezó a profesionalizar y ahora estamos viendo en LinkedIn como un aumento importante de publicaciones que son mucho más íntimas, mucho más interiores. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo puse una encuesta hace pocos días precisamente en LinkedIn y hubo, bueno, no diré un empate, ganó por poco, que a la gente no le molestaba, pero hubo muchos a quienes efectivamente les molestaba. Me gustó mucho la opinión de Vivi Morales, mi colega, que definía lo que es atracción, o sea que a lo mejor un contenido personal atrae, pero entonces pierde autoridad. En cambio, los contenidos que son profesionales tienen autoridad y a veces también tienen atracción, si hay una buena propuesta de valor detrás. También me gustó Fabricio Ponce, que hablaba de Inventiflix, que muchas de esas historias que se explican están inventadas quizá por problemas de personas que quizá tienen temas de autoestima por ahí en medio. En fin, es un tema complejo, pero me gustaría que me dieras tu opinión. Venga, qué calor que hace, madre mía.